Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Increíble jamás pensé que una Tayota podría hacer esto con los riñones, diabetes hasta el rostro, me dejado con la boca abierta. Además, por su mínimo contenido de calorías nos ayuda a bajar de peso, mientras sacia nuestra hambre. Si quieres saber de todos los usos y beneficios de la Tayota, te recomendamos seguir viendo este vídeo. Como comentamos anteriormente, esta verdura es rica en propiedades beneficiosas para la salud. La misma la podemos utilizar para nivelar el azúcar en la sangre, combatir la hipertensión y fortalecer los huesos. Además, la podemos usar como analgésico natural, desinflamatorio, depurador del organismo, regulador del metabolismo, mejorar la circulación y mucho más. A continuación, te enseñaremos algunos usos específicos de esta verdura. Tayota con piña. Este remedio sirve para controlar y evitar que el azúcar en la sangre se dispare descomunalmente. Para ello, hervimos la Tayota hasta que se ablande y la dejamos enfriar. A continuación, la licuamos con una rodaja grande de piña y nos tomamos ese jugo rodas las mañanas. Mascarilla humectante de Tayota. Para preparar esta mascarilla, debemos picar la Tayota por la mitad y dejarla reposar por un tiempo. Ahora, tomaremos las dos mitades y las frotaremos una con la otra hasta conseguir una pasta de ellas. A esta le añadiremos un poco de aceite de oliva y mezclaremos muy bien. Dicha mascarilla la aplicaremos en nuestro rostro y la dejaremos reposar toda la noche. Al ser rica en colágeno, mejorará el aspecto de nuestra piel de muchas maneras. Combate la diabetes. Esta verdura es muy buena para regular el azúcar en la sangre. Para ello, picamos una Tayota curda y la licuamos junto a media taza de café. Hasta los doctores mas experimentado recomiendan este remedio por lo eficiente que es. De modo que si lo que quieres es acabar con la diabetes, esta es la mejor opción. Tayota, tuna y limón. Este remedio es especificamente útil para acabar con los problemas en los riñones y la diabetes. Necesitaremos poner tres Tayotas sin pelar en un extractor junto con dos tunas peladas y el zumo de un limón. A continuación, filtramos este jugo y lo tomamos durante 30 días consecutivos para tratar problemas de los riñones. Si se trata de la diabetes, debemos extender el proceso 10 días más, 40 en total con los anteriores. Completado este ciclo, reposamos durante 20 días y reiniciamos el tratamiento. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos, tus amigos.